Para nosotros es un ejemplo y también debe ser un ejemplo para las generaciones futuras, para nuestros felus residentes. Ha llegado al punto más alto en el cual llegaría cualquier ser humano en la tierra, en el campo de la endoscopia. Y en esta tarde para nosotros es un placer infinito por varios motivos. Uno, porque es exalundo de la Universidad Nacional de Colombia. Fue cirujano general de la Universidad Nacional de Colombia. Hizo un doctorado en Japón y de manera persistente cada día se consolidó como uno de los mejores investigadores y el mejor exponente de la cromoendoscopia digital en el mundo. Es autor de muchos trabajos de investigación con gente muy preparada. Y quiero destacar que Fabián representa lo que significa el éxito. Y siempre le hemos dicho a nuestros estudiantes de pre, posgrado y doctorado que el éxito no llega por casualidad. La gente brillante y la gente inteligente entiende perfectamente lo que es la perseverancia. Siempre decimos a nuestros residentes y toda la gente que está en posgrados que no va a estar en la universidad un día y pensar que al día siguiente tendrá un diploma. El diploma es el testimonio de que estuvo estudiando, no de que sabe lo que dice el diploma. Esa competencia. O sea, quiere decir que con el estudio cotidiano y la perseverancia. Y Fabián es un médico colombiano con ascendencia japonesa que de manera progresiva estoy sorprendido que en tan breve tiempo después de ser secretario de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, y esto me complace seriamente contarlo, secretario de nuestra ACET, de manera progresiva escaló niveles muy altos en las altas esferas del conocimiento mundial. Y hoy día es presidente de la Organización Mundial de Endoscopia Digestiva. Entonces, para nosotros, como exalumnos, como gastroenterólogos, como endoscopistas y como científicos que nos representan, es un placer que no puedo expresarlo perfectamente hoy aquí. Pero quiero contarles que, además de ser una eminente persona, ha contribuido notablemente a la educación médica. En Mura Center, en Colombia, representa la expresión de querer hacer algo por el país. Representa lo que es el trabajo serio para enseñar a muchos latinoamericanos, a muchos japoneses, a muchos ingleses, a todo el mundo le enseña a Fabián todos los días. Y eso para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Felicito a Fabián por Mura Center. He visto que ha sido condecorado varias veces en la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva en los premios Cristal. De los Cristal yo solamente sé que dan empanadas muy ricas, pero llegar allá a ese podio es algo absolutamente trascendental. Fabián, entonces, creo que hoy día no tendría palabras para elogiar su carrera. Lo quiero muchísimo por su contacto con la ciencia y por permitir que Colombia esté en las altas esferas. Y algo que me impresiona notablemente, él lo contará ahorita, es cómo este colombiano en Japón hoy día va a ser próximamente el Congreso Mundial de Endoscopia Digestiva en Japón. Dios, eso cuánto cuesta, él nos va a contar cuánto cuesta. Y quiero felicitarlo porque, no sé si me equivoco, Fabián, tienes un niño y creo que ha sido la tradición japonesa, japonés con japonés. Y eso me complace mucho celebrarlo esta tarde aquí. Entonces, la conferencia hoy día, su presentación, tiene varias partes. La primera es una conferencia sobre el tema, la fotodocumentación completa del tracto digestivo alto, cómo se hace y cuál es su importancia. Después de eso, habrá una sesión que quisiera pedirle a Fabián, si está de acuerdo, que nos comenta a nosotros cómo es su llegada a la Organización Mundial de Endoscopia Digestiva, cómo se llega allá, cómo es ese congreso, que nos hable de sus ancestros, porque hoy día queremos escuchar una conferencia científica y queremos saber quién es el personaje. Entonces, Fabián, esto es todo tuyo. Bienvenido, hermano querido. Y espero que nos sigas acompañando siempre, siempre. La universidad ve en ti el mejor ejemplo de perseverancia y de éxito. Fabián, bienvenido. Puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias, William. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muchas gracias, William. La verdad me siento muy, muy honrado con esas palabras. Yo soy de la Universidad Nacional y la llevo muy adentro de mí, con mucho cariño, mucho aprecio por lo que me dio en mi formación, que fue inmediatamente antes de partir hacia Japón buscando un nuevo horizonte, buscando, digamos, más capacitación. Siempre mis profesores de la Universidad Nacional, recuerdo mucho dos recientemente ya fallecidos, Carlos y Ula Niño, y, por ejemplo, él me inspiró mucho para ir a Japón. Muchos de mis profesores me decían, ¿qué está haciendo aquí en Colombia? ¿Por qué no se va para Japón ahora que termine su especialización en cirugía? Así que, bueno, esto lo dedico a todos ellos, a todos los profesores de la Universidad Nacional que me inspiraron, el doctor Castro, tantos, el doctor Peñalosa, tantos de esos profesores insignes. Varios de ellos ya lastimosamente han partido, pero han dejado su huella indeleble en mí, en mi formación. Así que, no solamente para ustedes, el grupo de gastroenterología tan importante, quizá el más importante del país, presidido por nuestro profesor, el doctor William Otero, sino también para todos aquellos profesores de cirugía que influenciaron mi carrera. A ellos les dedico esta charla con todo mi corazón, con toda humildad. Bien, la invitación de William ha sido para hablarles de fotodocumentación completa, del tracto digestivo alto, cómo se hace y cuál es su importancia. Voy a empezar, entonces, hablándoles algo acerca de cómo nació este tema de la fotodocumentación y realmente todo nació en Japón. Y eso conecta, digamos, la influencia que tuve de mis profesores de la Universidad Nacional para ir a Japón. Y, bueno, lo que yo hice en Japón básicamente fue, a diferencia de todo lo que nosotros pensamos en Colombia, fue investigar. investigar es básicamente estar en un laboratorio, no por un año ni por dos, sino por tres largos años. Ustedes ven ahí en el lado derecho de sus imágenes la Facultad de Medicina y al lado de la Facultad de Medicina, al lado izquierdo, un edificio blanco. Ese era el edificio de investigación. Es decir que yo realmente contacto con pacientes no tuve, pero sí mucho contacto con animales y dentro de ellos obviamente las ratas del laboratorio son los animales predilectos o más usados allí. Pero para llegar allí también fue necesario para mí estudiar japonés. Y realmente estudiar japonés fue bastante complejo. Tuve que tomar clases. Si algunos de ustedes han ido a Japón y han tomado digamos algo de la cultura japonesa, se dan cuenta que es muy compleja porque obviamente la comunicación es diferente, el vocabulario es diferente, el alfabeto es diferente. En fin, esto es solamente para mostrarles que ha sido un proceso el cual ha tardado bastantes años, ha tardado esfuerzo, dedicación y también significó el pasar un examen de admisión en idioma japonés a la escuela de doctorado en Japón, lo cual por fortuna logré pasarlo en idioma japonés después de todo este periodo de aprender. Aquí tengo una fotografía del grupo de cirugía de la Universidad de Tsukuba, una de las universidades públicas más famosas del Japón. abajo a la izquierda está mi escritorio, lo que fue mi escritorio durante muchos años, un espacio bastante reducido con una lamparita donde pasé mucho tiempo del proceso de investigación en Japón, ese era mi lugar. y también está ahí una fotografía donde tengo una bata de color rosado, ese es el centro de estudio de animales experimentales y todos los espacios que ustedes ven ahí tapados con vidrios son los animales, mis animales, mis ratones en los cuales hice la investigación que finalmente me condujo a tener el doctorado en Japón que por demás es bastante complejo y bastante exigente. Doctorado, sobre todo este es un mensaje para los residentes, doctorado significa hacer una investigación novedosa y una vez esté publicada recibir el título de doctor, por lo menos así es en los Estados Unidos y en Japón y el doctorado no es en ciencias clínicas, es en ciencias básicas, puede ser en fisiología, patología, etc. y con todo esto realmente lo que ahí estoy yo en toda la mitad de ese grupo quiero contarles también que los grupos en Japón tienen un grupo de clínicas que son todos los profesores que están ahí abajo, ellos son los que operan cáncer, etc. y todos los de atrás los que estamos prácticamente que de civil somos los que estamos en el laboratorio, entonces en Japón prácticamente que es un país que va a la vanguardia en investigación, los departamentos se combinan entre clínicas y básicas y todos hacen un departamento, entonces las ciencias clínicas nutren a las básicas y viceversa y así se hace algo muy interesante en investigación, ese soy yo ahí en la mitad, en la parte de atrás y este fue, digamos, mi experiencia después de salir de la Universidad Nacional de Cirugía e ir a Japón y después de casi cuatro años poder escribir este artículo que fue mi primer artículo digamos de relevancia internacional donde a través de tres largos años yo pude aprender a hacer histología, histoquímica, western blood y muchas otras cosas de ciencias básicas hacerla por mí mismo realmente, hacer, desde tomar los tejidos del laboratorio sacar los tumores que operaba mi profesor del quirófano, llevarlo a un cultivo in vitro, cultivar las células después de cultivar las células inocularlas en los animales y ver las curvas de crecimiento de esos tumores como se muestra en la gráfica de ahí abajo que muestra los días posinoculación y el tiempo y el tamaño del tumor. Arriba es una inmunohistoquímica, las primeras inmunohistoquímicas que yo hice que fueron publicadas en ese artículo importante que no solamente me dio la disciplina para aprender algo nuevo que era investigación sino también la disciplina de quizá escribir todos los japoneses usualmente después de trabajo se quedan en sus oficinas escribiendo recolectando datos y sobre todo diría yo de hacer un análisis crítico de la literatura esos años en Japón fueron de mucho esfuerzo en relación a eso a entender un artículo científico criticarlo y poder sacar lo bueno de él bien voy a empezar ahora después de esto a hablarles un poco de lo que el doctor Otero me ha convocado a hablarles estos son mis conflictos de interés y ya entrando en materia entrando en materia y perdón Fabián alguien te sacó de la pantalla hay una persona que que tiene Jairo por favor coordina Jairo que alguien te metió a la pantalla está está coordina Jairo por favor pon tu presentación por favor Fabián que alguien se otra vez si pon la presentación ok entonces tu pantalla sigue siendo visible para los demás dice Alberto está viendo la pantalla si señor pero como un recuadro no la suya estoy viendo todos todo el grupo creo que va a tener que salirse y volver a entrar mi doctor ok Alberto me puede dar alguna recomendación si salirse y volver a entrar sal y entra otra vez como al principio le pedimos al público que mantenga los micrófonos apagados y que no comparta su pantalla porque bloquea al conferencista ¿qué tal ahora? sí perfecto está presentado ahora sí ahora sí perfecto va bueno entonces entrando en materia entrando en materia voy a entonces a empezar con lo que amablemente William me ha pedido que les hable y es de fotodocumentación y quizá algo que me dejó el doctorado William los tres casi cuatro años que estuve allá es a pensar a pensar diferente a pensar a lo que los gringos llaman thinking outside the box que es dejar de pensar lo convencional y poder pensar algo diferente y tal vez eso lo aprendí en mis años con los animalitos allá encerrado en el laboratorio y estoy seguro que eso fue lo que me llevó quizá a proponerle a la comunidad internacional esto de la fotodocumentación bien los objetivos de la charla son entender los principios de anatomía endoluminal en segundo lugar proveer la lógica del examen sistemático qué es y para qué sirve y además de esto ofrecer unos principios básicos y prácticos para realizar una fotodocumentación completa esta charla está hace parte de una serie de charlas que ustedes ven ahí cada una de ellas es un título de una charla de más o menos 20 a 25 minutos que hace parte de algo que se llama el high IQ course de la organización mundial y esta charla básicamente es una de ellas que es la fotodocumentación completa el principio de todo esto creo que fue aquí este artículo publicado por la asociación americana recomendó en el año 2006 que la endoscopia digestiva alta debía incluir una completa visualización de todos los órganos de interés desde el esfínter esofágico superior hasta la segunda porción del duodeno y me llamó muchísimo la atención porque a pesar de ser una recomendación de una organización muy importante pues no se hacía en la práctica clínica esto hacía parte de las cosas que se dicen y se hablan y se enseñan pero que nunca se hacen yo venía desde Japón precisamente en ese año aterricé en Colombia nuevamente y traía una gran cantidad de información donde en el centro de cáncer de Tokio como algunos de ustedes saben se tomaban una gran cantidad de imágenes de solo el estómago más o menos unas 40 imágenes recuerdo de todo el estómago pero realmente esta cantidad de imágenes no tenía orden no tenía una secuencia y con el entrenamiento que tuve antes de llegar al centro de cáncer de Tokio pude empezar a formular algunas preguntas para mí mismo y poder tratar de sobre todo completar o hacer pausible esta recomendación de la ASGE con lo que yo traía en traía digamos aprendido a través de esa experiencia en Japón y lo otro que me llamó completamente la atención es que para esa época año 2006 2007 y aún ahora todavía la comunidad internacional no tiene algo que es una definición del examen de tracto digestivo alto completo que es una endoscopia digestiva alta completa hasta ahora apenas estamos elucidando los factores que nos llevan a definir este término en años los años siguientes del año 2006 recuerdan ustedes que apareció el concepto de calidad en colonoscopia y de la fotodocumentación del ciego con la válvula y lo secal el orificio pendicular y la pata de gallina de los pliegues del ciego para determinar que era una colonoscopia completa pero en el estómago pues no se sabía nada y aún todavía estamos un poco perdidos en el tema unos años después del 2006 pensando en cosas diferentes se me ocurrió que el examen debería ser dividido el examen del tracto alto dividido en estas áreas que ustedes ven ahí y una de las razones por las cuales la curvatura menor la he considerado una zona del estómago es porque precisamente ahí es donde se localiza el cáncer gástrico temprano y por eso lo escribí de esa manera por allá en el año 2012 en esa revista que está ahí y esta imagen fue la que dio origen a esa idea que ahora ya es mucho más plausible es mucho más aplicada en varios países del mundo es entendida por muchos expertos cada vez el número de publicaciones aumenta más pero esta imagen es la que quizá me dio digamos la pauta para mostrarles lo que viene empezando por el estómago dividir el estómago en regiones y esas regiones en áreas lo logré digamos publicar en este año en el año 2010 en la revista Colomene Gastroenterología después de atender bastantes pacientes a través de algo que denominé la campaña de prevención de cáncer gástrico que hasta ahora se hace con muy buen éxito y lo otro es que la hipofaringe en el año 2013 siguiendo con el pensamiento no convencional con Todd Barron y con otros autores americanos publicamos esto en Gastrointestinal seguramente muchos de ustedes lo recuerdan sé que se llamó la faringe el examen de un área que es muy ignorada durante una endoscopia alta ahí digamos senté las bases de por qué se debe examinar la hipofaringe cuál es la lógica de verla y finalmente el año pasado pudimos nuestro grupo con la Universidad de La Sabana publicar este artículo creo que ustedes también lo conocen y es la identificación de marcas endoluminales que hace posible que el estómago pueda ser fotodocumentado en tres partes estratégicas estos datos fueron publicados en el 2009 pero realmente se recogieron en el 2012 esto es simplemente una muestra y quizá una información para los residentes de que es muy importante recoger los datos que los datos sean auténticos y quizá el periodo de publicación se demore pero es muy importante tener los datos cultivar los datos y hasta que llegue el momento de la publicación este es el artículo del cual primero hablamos en la revista colombiana gastroenterología y el cual nos dio digamos la pauta del saber que esa fotodocumentación servía algunos de mis colegas de Colsanitas me lo han dicho últimamente y después de quizá varios años de haber pasado esta publicación que haciendo esa secuencia sistemática fotodocumentada se han encontrado mucho más lesiones y esto fue lo que encontré por allá en el año 2006 o 2007 que se publicó acá que este examen realmente sirve para ver todas las áreas del estómago y no pasar por alto las lesiones que a veces son bastante difíciles de ver esto fue después digamos en el proceso de aprendizaje yo logré definir digamos estas áreas y en ese proceso hacer algo diferente a lo que habían hecho los japoneses que era bautizar cada una de estas áreas con nombre propio un nombre y un apellido y además de eso un número vale la pena decirles aquí que estas son 28 áreas que cubren la hipofaringe hasta la segunda porción del duodeno y que lo que se hacía en esta época en Japón era tomar 40 imágenes de solo el estómago repito sin ninguna numeración y sin ningún nombre en particular voy a aprovechar esta imagen para decirles que tomar fotografías de la superficie del tracto digestivo alto sin tener una secuencia sin tener un orden sin saber qué es lo que se está tomando creo que no tiene sentido ahora recuerdo que me enseñaron en mi casa que cada cada cosa tiene su lugar y hay un lugar para cada cosa lo mismo en el estómago y en el esófago hay unas áreas predeterminadas con unas marcas endoluminales que dan la clave de dónde se está endoluminalmente ubicado la parte que estamos viviendo y cada una de ellas tiene un nombre así que es muy importante conocer digamos la anatomía endoluminal y una vez la conozcamos poder seguirla y poder fotodocumentarla hay varios digamos atributos de este tipo de examen dentro de ellos es el carácter del examen es el diría yo que es el espíritu detrás de todas esas imágenes que es una codificación única esto hace referencia al número y al nombre es muy importante saber también que AP aunque alguna imagen se vea similar a la otra son muy diferentes digamos el abordaje de cada área es diferente los patrones de los predios son diferentes las marcas endoluminales son diferentes todo es diferente aunque se parezcan a eso hace referencia al carácter unicodificado la otra digamos característica es que es sobrepuesta es decir que lo que yo estoy viendo en la imagen 13 se ve en la 14 por ejemplo pero es diferente y lo otro es que es secuencial es decir que tiene un inicio y tiene un final y el valor que tiene en la parte clínica sobre todo es que permite un examen cruzado es decir que si yo logro registrar esta fotodocumentación puede ser vista por un colega alguien que trabaje conmigo o un superior o un discípulo y ese discípulo también puede leerla y puede hacer un diagnóstico mirando la imagen en segundo lugar es un examen completo en el sentido de que como ustedes lo pueden observar no deja puntos ciegos dentro del tracto digestivo superior y el otro valor que yo veo en este examen es que puede ser y debe ser el soporte para el examen computarizado con inteligencia artificial muy probablemente este vaya a ser el futuro de este tipo de imágenes y haya un software que alguna empresa pueda construir hasta lo que yo tengo información hasta ahora no se ha realizado es que ese software pueda guiar a los endoscopistas entrenados o no entrenados expertos o no expertos a establecer esta secuencia una por una y poder lograr hacer un examen completo sistemático que permita la evaluación cruzada y que sea ayudado por la por la inteligencia artificial bien esto es una imagen muy colorida pero muy muy disiente además y es básicamente expresa cómo ha cambiado digamos el proceso desde que se publicó en el año 2010 pero ya se venía haciendo desde el 2006 ustedes ven que a diferencia de lo que hacemos ahora habían más imágenes y las imágenes de arriba ustedes las ven un poco de color verdoso fueron tomadas con NBI en esa época no habían otras tecnologías de realce de imagen como las hay ahora entonces yo consideré en esa época que el esófago debía verse con NBI lo mismo que la hipofaringe como ustedes lo ven ahí y en esa en el año 2006 también utilicé algunas fotografías de panorámicas vistas con índico carmín como ustedes seguramente lo pueden ver en la parte inferior del panel de la izquierda esto evolucionó al año 2010 con la imagen del centro haciendo una reducción en el número de imágenes desde el 32 o 34 a 28 haciéndola mucho más accesible mucho más fácil mucho más digerible digamos para la comunidad internacional recuerdo que esa imagen del centro la llevamos a Guayaquil al Panamericano y ahí imprimimos creo que Alberto Don Ace me ayudó mucho en eso imprimimos más de mil pósters y creo y diría yo que a partir del año 2010 se empezó digamos a promocionar mucho más este tipo de examen allá se entregaron gratuitamente esos pósters y la imagen que ustedes ven en el 2019 es la misma secuencia del 2010 pero ahora con algo que ustedes conocen como LSI que viene en los equipos Fuji y que ha demostrado que a través de una degradación del color y un aumento del color puede facilitar y de hecho lo hace inclusive para no expertos la identificación de cáncer esa imagen de la derecha de ustedes viene con una ñapa que es un cáncer gástrico temprano en el área 13 si algunos de ustedes lo pueden observar bien esa es la secuencia como ha evolucionado y ha evolucionado digamos la propuesta a través de los años y esto digamos se ha aplicado también a través de los años sobre todo en Latinoamérica por estos autores que ustedes ven ahí y con esos artículos publicados en esas revistas donde se ha hecho digamos y se ha evaluado la efectividad del procedimiento tanto en Chile como en México y en Perú han sido estudios pilotos iniciales y tal vez a esta hora digamos muchas más personas y muchas más escuelas estén utilizando este tipo de una fotodocumentación completa del tracto alto finalmente todo esto digamos ha terminado una fase muy importante que es una socialización a través de la Organización Mundial de Endoscopia con esos autores que ustedes ven ahí que hacen parte tanto de Europa como de Suramérica Norteamérica y Asia Japón sobre todo donde este grupo de expertos nos hemos puesto de acuerdo y hemos publicado parte de lo que estoy hablando en la noche de hoy ¿cuál es el digamos cuál es voy a tratar de desgranar cada una de esas áreas y voy a voy a ir paso a paso diciendo por qué o resaltando la importancia de valorar esas áreas la hipofaringe ya lo había mencionado es un área muy frecuentemente ignorada que sin embargo tiene casi el 90% de los cánceres tempranos de la naso y la hipofaringe definitivamente es la porción superior del tracto digestivo alto por ahí pasa no solamente el aire que va hacia los pulmones sino el bolo alimentario después de ser triturado en la boca y es muy importante resaltar que esta imagen que ustedes ven ahí hay que verla con unos ojos que miran hacia la cara posterior y hacia los senos piriformes ahí es donde están la mayor parte de las lesiones tempranas hay que resaltar también que en Colombia nosotros tenemos una muy baja incidencia de escamo celular tanto del esófago como de la hipofaringe no obstante creo que se debe observar de una manera detallada y creo que la mejor manera para hacerlo es a través de NBI o VLI que puede como ustedes lo saben resaltar las áreas hipervasculares y poder digamos poder facilitar la localización de estas lesiones aquí en estas áreas esa es la lógica para evaluar la hipofaringe la lógica para evaluar el esófago de manera detallada es que aquí el escamo celular es muy agresivo a pesar de que nuestro medio es poco frecuente es la sexta causa de muerte y es una lesión muy frecuente en Asia África y en el Medio Este esto lo he traído porque este tipo de examen se debe aplicarse y se está aplicando en otros países así que a pesar de que el escamo celular sea infrecuente en nuestro medio tenemos que tener la disciplina de ver el esófago de una manera adecuada y esta foto también enseña algo muy particular ustedes ven que el esófago no es redondo en su lumen está muy diferente de serlo realmente como alguien pudiera pensarlo ustedes ven ahí eso que ven ahí en la parte izquierda de arriba del lumen del esófago es el latido de la aurícula izquierda y ese latido pues obviamente no se ve acá pero hace una inflexión importante en el lumen del esófago y digamos que también pensando de manera no convencional pude digamos documentar que eso que se está viendo ahí era el atrio y hace algunos años medimos todas esas distancias quizás eso viene ahora en las siguientes diapositivas pero eso resultó creo William de tratar de pensar diferente yo diría de sentirse igual que los demás no sentirse más que nadie no menos que nadie ni más que nadie pero pensar en cuanto al conocimiento de manera diferente siempre tener un juicio crítico de la literatura y pensar diferente hice pensar diferente creo que me llevó a medir cuánto había de los incisivos hasta ahí hasta ese preciso lugar y me di cuenta que habían 31 centímetros en todos los pacientes y eso dio la marca de la aurícula izquierda en el esófago quizás eso viene más adelante exacto viene aquí pensar diferente llevó a nuestro grupo a medir cuánto había de los incisivos al bronco principal izquierdo y la aurícula y ahí están los datos 25.8 centímetros al bronco izquierdo y 31 a la aurícula esto fue comprobado por ultrasonografía y por el grupo de Mike Wallace en Mayo Clinic y encontraron exactamente los mismos datos porque entre otras Wallace me dijo yo no creo que eso sea la aurícula y yo no creo que eso sea el bronquio tenemos que probarlo con ultrasonografía mándame el protocolo yo lo quiero hacer lo quiero probar y efectivamente lo probó y se dio cuenta que lo que estábamos viendo con luz blanca era exactamente eso ¿de dónde salió esa esa iniciativa de pensar que el esófago no era circular sino que tenía indentaciones de esta observación de esta de esta tomografía donde ustedes ven ahí el bronquio principal izquierdo inmediatamente anterior al esófago y era exactamente lo que yo veía a los 25 en la en la imagen de de luz blanca y pues exactamente lo mismo pasó con la aurícula esto me llevó a a proponer una una ahí está el esófago y el bronquio principal esto me llevó básicamente a a a venir con esta idea de dividir endoluminalmente el esófago en tres tercios el superior y el medio inferior teniendo como marcas anatómicas el bronquio principal izquierdo y el atro izquierdo y eso da también entonces aquí como ustedes lo pueden observar claramente los tercios entonces cada tercio hace parte de un área y esa área hace parte de la fotodocumentación completa del tracto alto bien bien la unión esofagogástrica entonces es el sitio pues donde vemos las lengüetas de Barrett y los adenocarcinomas de Barrett que están incrementando dramáticamente en Europa y en los Estados Unidos creo que nosotros en Latinoamérica no somos ajenos a ese fenómeno y es ahí donde están los famosos Ciguardos que son los reales tumores de la unión esofagogástrica que también están incrementando en frecuencia lo mismo que la adenocarcinoma del cardias cuando hablamos del estómago son tumores muy agresivos tenemos una serie que publicamos en el mundial de este año con una mortalidad muy muy superior a las lesiones en el estómago así que pues es muy importante mirarla bien esta área de la unión esofagogástrica aquí ustedes ven un paciente nuestro con dos lesiones tempranas señaladas por las flechas así que esto es muy importante examinar esta área bien y sobre todo mirarla de manera orientada no se trata de mirar la unión esofagogástrica como ella se presente en la cámara del endoscopio sino orientarla bien esto esta imagen de la derecha también nació de pensar un diferente pensar que hay cosas que nos pueden ayudar pensar que podemos a pesar de ser latinoamericanos tener una propuesta que cale a nivel internacional y mundial y sea adoptada y esto vino como consecuencia de entender que todo el mundo se pierde en la unión esofagástrica que nadie sabe cuáles son los cuadrantes que es más tomando biopsias de la unión esofagástrica en el protocolo de cedar con un sangrado de la primera biopsia todo se pierde si el paciente se mueve todo cambia si bajamos la mano izquierda un poco más abajo de la cintura o la movemos a la línea media de nuestro tórax todo cambia absolutamente entonces esta idea vino prácticamente de pensar y de proponer que el cuadrante izquierdo de la unión esofagástrica era aquel donde tres o cuatro mililitros de agua quedaban dado que el paciente está en decúbito izquierdo y que el cuadrante contralateral era el derecho y que el anterior era el que venía entre los dos entre las nueve y las doce del reloj ya teníamos una información que ese cuadrante anterior es donde está el latido de la aurícula y donde un poco más proximal está el bronquio principal izquierdo así que basta con mantener el mismo eje del esófago hasta la unión esofagogástrica y fácilmente lo que está entre las nueve y las doce del reloj va a ser anterior y si eso es anterior pues por naturaleza entre las tres y las seis va a ser posterior quiero contarles que esto hace parte de uno de los de una de los statements que juntamente con Pratik Sharma trabajamos para lo que se llama el protocolo la clasificación de esófago de barret de río de janeiro que va a salir pronto publicada y esta digamos este abordaje de la unión esofagogástrica con su orientación fue aprobada por los expertos de todo el mundo en una cosa que ustedes saben que es el consenso delfi y va a salir como una propuesta de la clasificación de esófago de barret de río de janeiro para observar la unión esofagástrica de una manera orientada y adecuada así que bueno es una es una primicia que les traía hoy lo mismo que las marcas anatómicas que acabamos de ver el bronquio y la aurícula también fueron pasaron más del 80% de la votación de los expertos a nivel mundial y ya quedó dentro del protocolo que va a salir nuevo de barret que se va a llamar como ya les dije la clasificación y la terminología y definiciones de esófago de barret de río de janeiro bien esto también tiene una importancia clínica muy importante porque los australianos los australianos publicaron hace poco que en el cuadrante entre las 2 y las 5 del reloj existen más de la mitad de las lesiones y de los tumores así que es muy importante saber que en la en el cuadrante derecho que es el que corresponde más o menos entre las 1 y las 4 del reloj es donde están la mayoría de las lesiones bien en el estómago todavía tenemos una gran cantidad de cáncer gástrico en el mundo según estos datos del 2018 hubo más de un millón de casos y nosotros seguimos teniendo una grandísima incidencia de este tipo de tumores y por eso digamos que la fotodocumentación incluye todas las áreas del estómago aquí les voy a mostrar con unas simples imágenes cómo se hace y cómo digamos de una manera fácil se logra esta fotodocumentación empezando en la número 6 con el píloro en el centro y subiendo o rotando en el centillo de las manecillas del reloj pasando por la cara anterior la curvatura menor la pared posterior y la curvatura mayor es muy importante ver este antro porque según nuestros datos publicados en gastrointestinal endoscopy el 48% de los cánceres tempranos están aquí no basta con tomar una foto del antro como usualmente estamos acostumbrados me parece que es muy importante ir sobre todas las caras tanto la menor y la mayor y la anterior y la posterior y fotodocumentarlo perdón mi doctor nos sacaron nuevamente no estamos viendo su presentación vale entonces Alberto me voy a salir otra vez gracias por decírmelo a ver dejar de compartir otra vez presentar toda la pantalla ¿me avisa Alberto? aún no ahí ya sí señor listo vale perfecto gracias una vez se evalúa el antro lo que hay que hacer es sacar la mano derecha es decir retirar el endoscopio más o menos unos 10 centímetros y las próximas cuatro imágenes no deben tener el anillo pilórico esa es una de las claves para lograr una documentación adecuada y digamos que la técnica empieza en la cara anterior número 11 y gira en el sentido de las manecillas de reloj hasta llegar a la curvatura mayor en este tercio distal del cuerpo hay o se presentan el 26% de los cánceres tempranos es decir es muy importante obviamente fotodocumentarla de manera adecuada en el tercio medio es básicamente la misma técnica desde anterior menor posterior y mayor y la frecuencia de cánceres tempranos aquí baja un poco al 11% pero siguen habiendo lesiones en esta área y posteriormente miren ustedes que el endoscopio gira hacia la izquierda y se mete hacia el tercio superior del estómago como se muestra aquí en la imagen del centro y esta digamos en esta parte se evalúan también con cuatro fotografías el fornix el fornix el cardia y la pared anteroposterior del tercio superior la cantidad de lesiones aquí es 15 debe estar aumentando bastante más cada vez más según mi experiencia veo más lesiones en esta curvatura menor y en el tercio superior del estómago las lesiones aquí son muy agresivas hay que ver bien y y bueno como como digamos lo dicta digamos la técnica hay que ver muy bien sobre todo el cardias en retroflexión muy importante y aquí viene algo diferente que también es algo que a mí se me ocurrió que debe ser visto como un área y es la curvatura menor fíjense en ustedes que aquí está el 58% de todas las lesiones en orientación radial la el anterior porcentaje era por regiones antro tercio distal tercio medio tercio superior pero esta de la curvatura menor viene es por orientación radial es decir curva menor curva mayor cara anterior y cara posterior y ahí está ustedes miren como se debe examinar empezando desde arriba desde el al área 23 tercio superior ahí es donde se ven los reales seward 2 hay que llegar hasta allá arriba el tercio medio área 24 25 terminando en la 26 que es la incisura angularis y con esa digamos se termina la parte de la fotocomentación del estómago voy a presentarles un un corto video que realza la importancia de evaluar bien esa parte esto es con BLI miren ustedes que ahí hay un área muy importante de metaplasia este es un fenómeno muy importante mucho más cada vez más frecuente en los pacientes que yo veo una metaplasia en el allá arriba en el área 23 si ustedes ven un área muy pequeñita de unos 3 o 4 milímetros de diámetro ahí está a las 6 del reloj parecería una erosión cierto cualquiera diría no esa es una gastritis erosiva de allá arriba pero miren ustedes que con magnificación y poniéndole un CAP y teniendo un poco de estabilidad del endoscopio se puede ver un área con una demarcación importante y con una hipervasculatura esa es una lesión temprana del tercio superior de la curvatura menor un cáncer gástrico temprano esta lesión fue llevada a a a ESD y fue completamente resecada y era un carcinoma intramucoso de 4 milímetros bueno aquí está patinando un poquito la presentación quizá por lo pesada vuelvo y retomo la idea muy importante ver el área 23 esta quizá es una de las áreas que los residentes les queda un poco más difícil de ver diría yo en los residentes que pasan su entrenamiento acá en endoscopia sistemática y pero debe verse definitivamente y fotodocumentarse ¿todavía me están viendo ahí Alberto se quedó cogelado el video ya salió ya salió ok ahí volvió a entrar cierto sí pero sí pero empezó el video nuevamente ok ahí listo ya cambió bien esta es la secuencia de la ESD de este paciente miren ustedes lo de la amplitud de la ESD es muy importante hacerla generosa y estaba también pues el especímen este paciente quedó curado esta es básicamente una fotografía para retomar lo de la imagen de realce en este caso con el SI y ustedes ven ahí hay una lesión en el área 13 en la cara posterior del teso distal muy importante hacer toda la secuencia y muy importante también revisar el área 13 que es una de las áreas que a veces se pasan por alto en un examen precisamente porque al entrar entre el tercio distal del cuerpo al antro queda un área en la cara posterior que usualmente el endoscopio no ve entonces hay que buscarla hay que salir sacar un poco de aire y meterse a la derecha y mirar esa área 13 muy importante también entonces para que lo recuerden los fellows sobre todo área 13 y área 23 tercio superior de la curvatura menor y 13 cara posterior del tercio distal bien una vez hecho esto pues es importante caracterizar la lesión no hace parte de la charla de hoy pero es importante que se entienda que estas imágenes por ejemplo fueron tomadas acá son imágenes nuestras no son imágenes japonesas casi siempre pensamos que son los japoneses los únicos que pueden tomarlas ahí ven una línea de marcación muy clara con una irregularidad de la microvasculatura y la microstructura un cáncer gástrico temprano tal cual como lo ven los japoneses bien voy a pasar por alto esta para terminar en el duodeno obviamente las fotografías 27 el bulbo duodenal y la 28 la segunda porción del duodeno idealmente con la ampolla de váter que usualmente aparece en el cuadrante superior izquierdo porque es importante mirar el duodeno porque los tumores periampulares tienen muchísimo mal pronóstico las lesiones no ampulares aunque son raras están incrementando el número y sobre todo en el bulbo duodenal cada vez veo más lesiones pequeñitas que son tumores neuroendocrinos que al inyectarlos hacen el signo de no lifting es decir que se elevan a los lados pero no en el centro esas lesiones tienen la naturaleza de ser benignas pero invadir la submucosa los tumores neuroendocrinos del bulbo así que mucho cuidado con estas lesiones hay que sacarlas con una técnica diferente a una mucosectomía común y corriente y nuestra experiencia ha demostrado que utilizando el obesco nos ha ido bien con estos casos esta es una lesión que parece un LST que es de la segunda porción del duodeno mucho cuidado con estas lesiones porque tienen un altísimo riesgo de perforarse una vez se resecan en multifragmentos o en mucosectomía hay que cerrarlas sí o sí porque los jugos pancrático biliares erodan la pared y es muy frecuente ver perforaciones tardías aquí bien volviendo a la fotodocumentación esta es una pregunta para el auditorio ¿cuánto creen ustedes que demora una fotodocumentación completa desde la hipofaringa a la segunda porción del duodeno? ¿2 minutos? ¿3, 4, 5 6 o 7 quizá? bien esta pregunta la he hecho en otros escenarios que no les voy a preguntar ahora para que voten pero seguramente muchos de ustedes estarán pensando 6 minutos o quizá 7 les voy a mostrar un video real que ilustra entonces o que responde más bien esta pregunta está aquí este es un video no editado en la parte superior izquierda ven ustedes los minutos con segundos en la parte inferior derecha ven las estaciones en este momento ya va una estación tomada que es la hipofaringe ahí ven ustedes el bronquio ese es el bronquio lobar izquierdo mirenlo como se ve bonito ahí y bajando un poco más hacia distal van a encontrar el latido de la aurícula que está ahí entre las 9 y las 12 ese es el área 3 y en el recuerdo de abajo se ven las manos del examinador les voy a rogar que cierren los micrófonos de sus computadores este es el área número 6 los buenos observadores seguramente vieron algo raro ahí y es el signo patognomónico de una lesión que es el sangrado espontáneo vamos en el área número 10 que es la curva mayor del antrogástrico esa es la 11 miren ustedes como rota esa es el área 13 que a veces hay que desinsuflar un poco y mirarla porque no se deja ver por sí misma vamos en la 17 ya este examen obviamente fue aquí utilizamos una premedicación endoluminal con N-acetilcisteína y metilpolisiloxano ustedes ven que la mucosa es completamente limpia libre de burbujas y eso permite obviamente encontrar una lesión temprana cuando ya está ustedes ven las manos del examinador con una cámara y una imagen que se queda estable quieta la imagen no tiembla ese es el área 26 llevamos 2 minutos 5 segundos ahí estaba ese sangradito de la curvatura menor es una lesión temprana un cáncer temprano área 27 la mano izquierda va hacia el hombro derecho y captura el área 28 aproximadamente dos minutos y medio supongo que ninguno de ustedes habrá votado dos minutos y medio o tres minutos ¿verdad? bien la mayoría seguramente habrán votado seis pero realmente este examen no se trata de correr ni de hacerlo a la carrera simplemente es para mostrar que un examen de esta calidad y sin dejar puntos vacíos puede realizarse en un corto tiempo en este caso algo cerca de dos minutos y medio bien ¿cuál es la y ya estoy terminando con esto cuál es la la factibilidad técnica y el tiempo? nosotros medimos en 192 pacientes nuestros ¿qué tanto es posible hacerlo? tanto en un experto y en un residente y hemos propuesto esta escala de fotodocumentación lo que ustedes ven ahí dividida en A, B, C y D de acuerdo al número de imágenes que se capturan y el tiempo del procedimiento fue el tiempo entre la fotodocumentación del área 1 y la 28 los resultados fueron estos que se publicaron en el Congreso Mundial de marzo el experto logra hacer una fotodocumentación completa en el 91% de los casos y el endoscopista en entrenamiento en este caso un R2 en el 90% de los casos esto nos da a entender que este es un examen que tiene una factibilidad clínica altísima aún para una persona en entrenamiento que reciba un curso corto o que reciba un adiestramiento importante en cuanto al tiempo del procedimiento el experto lo pudo realizar en un promedio de 3 minutos 25 segundos mientras que el de entrenamiento en 5 minutos 50 y esto es un tiempo realmente importante estoy seguro y de acuerdo a mi experiencia que estos 5 minutos 50 segundos van a bajar un poco más pero aquí lo importante no es el tiempo repito sino la calidad del examen que nosotros hagamos bien en resumen y termino acá con esta diapositiva para darles un espacio a algunas preguntas la lógica para la fotodocumentación completa es número uno la estadística del cáncer como yo ya lo he mostrado hay cáncer en todas las áreas de la fotodocumentación completa en todas y cada una hay lesiones número dos muy importante entender que la localización del cáncer gásico temprano se da sobre todo en la curva menor y entender que algunos cánceres sobre todo los del cardes del estómago y los escamos celulares y sobre todo los adenos en Barrett son agresivos más que una lesión en el antro una adenocarcinoma de tipo intestinal por ejemplo que este examen tiene la característica de ser secuencial codificado y completo que quizá sea este abordaje lo más aproximado a una fotodocumentación completa y debe ser considerado un criterio de calidad que es más su presentación recoges las preguntas y se las haces que es más corto de lo que esperamos estoy seguro que muy pocos de ustedes votaron tres minutos que obviamente hay mucho todavía que falta faltan estudios randomizados controlados que comparen esta técnica con la técnica convencional es necesario hacerlo es necesario trabajar en esto y que para llegar a este punto de una fotodocumentación completa se necesita cierto grado de entrenamiento cierto grado de control indoluminal cierto grado de reconocimiento de marcas indoluminales pero definitivamente se puede hacer y ahí lo hemos comprobado con ese artículo que les he mostrado en la parte final de la conferencia bien creo que con esto termino para dar algo de un espacio a preguntas muchas gracias por su atención los he visto muy juiciositos allá